hola familia regresamos con otro vídeo que me pidieron donde vamos a hablar sobre los led jets porque ya se puso todo bien bueno este vídeo va a estar un poquito largo de una vez se los digo porque hay mucho por explicar acaban de sacar otra noticia sobre los eventos los challenges que tenemos que hacer cada semana y los premios ya sacaron los premios así es que eso no lo aún no hago la traducción en el documento pero se las voy a hacer y lo voy a subir como siempre en el barrio así es que vamos a ver ahorita vamos a ver el documento dónde está aquí está qué más les voy a contar así creo que aquí van a ver dos estrategias diferentes lo que he visto ahorita en el barrio en los discords habrá jugadores que se van a dedicar a hacer todos los eventos para poder ganar los 100 premios que van a regalar y va a haber jugadores que solamente van a comprar para tal vez sacarle ganancia con las ventas si les sale un led jet bueno de la de la fifa o tal vez quieren coleccionar un led jet de su país de una camiseta algo así entonces habrá jugadores que sí le van a meter muchísimo muchísimo dinero a este a este proyecto pero vamos a ver este documento y como siempre lo subo al barrio en la sala de eventos se hablan para que lo lean con más gana aquí dice aprovecha los led jets pasados y presentes de la copa mundial de la fifa para ser dueño de tus colores en unos días la esperanza de 32 países se reduce a una pelota una red y atletas que desangran el orgullo por su país en el evento deportivo más grande del mundo de la copa mundial de la fifa catar 2022 los momentos clave como barridas decisivas pases precisos toques hábiles golpes con flexión y atajadas imposibles convertirán a los atletas en estrellas y a los equipos en leyendas con el lanzamiento de los paquetes a los paquetes en inglés cuando vean que dice bando van dos quiere decir son los los paquetes las cajitas de los led jets de la copa mundial de la fifa los jugadores de hablan pueden ser dueños de estos momentos y más incluidos los vídeos destacados que le llaman los spotlights que no sé si han visto los nfts del mba tap shot va a tener un vídeo corto tal vez de unos 5 o 7 segundos dentro del nfts entonces esto es nuevo para hablar de los momentos clave del mundial de este año también hay hermosos y nostálgicos coleccionables de todos los torneos oficiales de la copa mundial de la fifa que datan desde el año 2030 también van a tener led jets nfts de todos los mundiales desde el año 1930 los paquetes de la copa mundial de la fifa vienen en varios niveles algunos de ellos les dan a los jugadores la oportunidad de obtener un pase lo que llaman el paz que pueden usar para desbloquear led jets aún más raros llamados mementos los mementos recuerden son uno de uno solamente se supone que tiene un número de ment por eso los hace más raros y más valiosos y nos dan más puntaje entonces con estos pases tendremos la oportunidad de calificar para poder obtener estos mementos pero no es seguro que no los den los jugadores recolectarán los led jets no sólo para apoyar a sus equipos nacionales favoritos sino también para completar colecciones y álbumes de colección para aumentar sus puntajes de fanático lo que le llaman el fanscore importante que entiendan eso tienen que completar las colecciones y los álbumes álbumes que serán dos un álbum que tiene que ver con todos los mundiales pasados y uno que solamente es para el mundial de catar y cada uno de estos nos dará cierto puntaje entre más puntos tengamos entre más alto nuestro puntaje de fanático mejores posibilidades de poder obtener esos mementos raros y ganar desafíos que desbloquean premios verdaderamente verdaderamente únicos y como les dije ya subieron los premios y vamos a hablar de eso después de leer el documento el co fundador y dan analiza en un vídeo a continuación toda la emoción de la copa mundial de la fifa dentro de aplan incluyendo los led jets y los bandos bandos los paquetes las cajitas échale un vistazo al vídeo de dan para ver cómo funciona todo sobre los led jets de la fifa si la entran aquí se abre déjenme ver si funciona esto nos vamos para acá este va a ser el vídeo ok son 17 minutos les recomiendo que lo vean nos regresamos al documento estamos entonces aquí aprieten para que se abra el vídeo sigue leyendo para obtener más información sobre los paquetes de la copa mundial de la fifa y prepárate para tener estos fantásticos coleccionables de la copa mundial de la fifa paquetes de la copa mundial de la fifa los paquetes o los bandos de la copa mundial vienen en cuatro niveles que los jugadores pueden comprar en la tienda de aplan o en la página web de la copa mundial de la fifa de aplan sin la necesidad de registrarse a diferencia de los registros requeridos para la venta de exploradores de la copa mundial de la fifa podemos ir a la tienda de aplan dentro del juego y comprar esos paquetitos así es que vamos allá déjenme regreso y vamos a ver si podemos hacer esto aquí está la tienda o también puedes apretar aquí en el logo de la copa y como pueden ver están estos esenciales ahorita en upex y en dólares aquí puedo me puedo comprar tres esenciales de la fifa nos pueden dar mascotas un logo un póster una pelota el crest de un equipo el escudo una camiseta unas botas así es que vamos a ver a comprar uno es mi primera vez comprando compramos y se compró hay un tiempo de enfriamiento de dos minutos la verdad que ya se acabaron muchísimos familia porque había dos más en dólares uno por 25 dólares creo o son tres y tres cada uno creo pero se supone que nos los tienen que entregar inmediatamente ahorita regresamos a ver si ya sale y abrimos el paquetito vamos a seguir leyendo ok estos son cuatro niveles que los jugadores pueden comprar en la tienda de Appland en la página web aunque ya leímos eso un paquete solo tiene esenciales sin posibilidad de obtener un pase el que acabamos de comprar otros paquetes vienen con esenciales son los legits más básicos que pueden tener números de mentes desde el uno hasta cien mil entonces son los más comunes y la oportunidad de obtener un pase esos creo que salían a 25 dólares y ahorita nos tienen un un diagrama donde nos enseñan los precios el paquete más raro garantiza un pase pero tenemos que pagar más además un paquete de clases superior brinda a los jugadores no solo una mejor oportunidad de obtener un pase sino también de obtener pases para etapas posteriores del torneo y como todos sabemos cuanto más nos adentramos en la copa mundial más grandes son los momentos cuanto más grandes sean los momentos mejores serán los coleccionables este los mementos una vez más los mementos son los nfts que son uno de uno de pueden ser camisetas balones o los videos ahora que son muy muy raros aquí está un desglose de los paquetes de la copa mundial incluido el precio la cantidad total y lo que los jugadores obtienen por cada paquete acabamos de comprar este de dos mil upex ¿verdad? solamente trae tres esenciales tres legits regulares el segundo es el fifa starter puedo gastarlo puedo comprarlo por cinco mil upex o cinco dólares solamente o hay doscientos mil de estos paquetitos este de cinco o cinco mil hay cincuenta mil cantidades y trae tres esenciales un legit que tiene el veinte por ciento de probabilidad que me salga un pase luego está el fifa pro que cuesta diez dólares o cien mil upex de esos habrá quince mil nada más multipliquen esto diez dólares por quince mil un ciento cincuenta mil dólares esta cajita trae cuatro esenciales un legit que tiene el cuarenta por ciento de oportunidad de ser un pase entre más caro más alto la posibilidad de que nos salga un pase ahorita vamos a hablar de eso de los pases ya que si queremos pagar veinticinco dólares o veinticinco mil upex solamente habrá cinco mil cinco por cinco veinticinco y vamos dos son como ciento setenta y cinco mil dólares creo que van a vender tal vez vendan casi medio millón de dólares en esto trae cinco esenciales más un pase el pase es garantizado por lo que le entiendo a los pases para para la copa mundial de fifa se los van se los van a entregar después de cada periodo de competencia por ejemplo ahorita van a están los los grupos después sigue las que van a ser dieciséis que van a quedar y después siguen ocho los cuartos de finales o sea los octavos cuartos habrá pases para cada fase del mundial entonces estos pases se pueden intercambiar por los mementos de ciertos juegos en esas categorías los paquetes se repondrán el 23 de noviembre el 30 de noviembre el 7 el 7 de diciembre el paquete essentials o esenciales solo están disponibles en la tienda de habla hablan dentro del juego los paquetes star pro y paz están disponibles en la tienda de habla dentro del juego y en la página web de la copa mundial de la fifa no hay registros para paquetes y los jugadores pueden comprar un paquete de cualquier lugar no es necesario viajar vamos a ver si ya nos llegó el paquetito vamos a ver se supone a ver vamos a ver creo que también decía que nos iban a estar aquí estos cuáles son estos son de porto no solamente tengo de porto ahorita mejor tengo que hacer el refresh vamos a ver familia porque según se entregaban luego luego ahí está entonces hagan eso vamos a abrirlo a ver que nos dieron vamos a ver tres esenciales a ver que nos dan una camiseta de no sé qué país es que es argentina o vamos a ver vamos a ver que nos tocó nos vamos aquí en la copa mundial aquí donde dice nuestros legits y aquí está bélgica se está tardando en abrir y que creen familia que termine de grabar todo el video y cuando quise editarlo no se escuchaban ciertas partes así que tengo que empezar otra vez desde el minuto 15 pero aproveché para comprar otro paquetito porque les iba yo enseñar los los legits que me salieron pero compré uno por 5 dólares a ver que nos dieron así es que aprovechamos de una vez vamos a abrir este y lo que voy a hacer también es tal vez cada 10 minutos para la grabación y empezar otra vez por si tengo que porque no quiero que me pase lo mismo porque ya quería yo subir el video ayer por la noche pero vamos a ver que nos dio creo que me salió un pase nos venimos aquí a los tres puntitos aquí a la foto del icono de la fifa del trofeo mis legits ah no fue que es esto un logo aquí fue donde se me trabó el video 195 70 30 30 puntos nada más eso es el logo nada nada especial verdad este fue el que compré ayer bélgica 35 35 30 35 35 30 este es el que me da más porque es que argentina quedó en el segundo lugar en el año aquí aquí es donde se me trabó este es el segundo lugar no este es de uruguay uruguay ah no no el mundial argentina ok 40 y lo que le estoy enseñando lo subí en el barrio este exclusivo que me salió ayer dice aquí portugal de 2006 que si mal no me equivoco en el 2006 en el mundial de alemania si quedaron los de portugal quedaron en cuarto lugar pero esta camiseta es argentina miren qué error no sé si este nft va a valer algo porque se equivocaron pero otra cosa que no enseñé ayer son de las colecciones aquí se vienen aquí están las colecciones recuerden vamos a tener dos álbumes para el mundial de catar y los mundiales anteriores hay 30 colecciones en los mundiales anteriores y 20 en el de catar si le ponemos aquí ahorita mi puntaje es de 258 ah miren aquí puedo cambiar de álbum y por ejemplo como sé dónde ponerlos aquí en la flechita me dice cuáles puedo escoger por ejemplo no tengo ningún raro verdad exclusivos miren tengo uno de Australia Australia y uno el logo entonces necesito cuántos se necesitan 0 de 10 ok por ejemplo le pongo ahí le pongo ahí y también faltan 8 más no me va a dar todos los puntos lo quitamos lo quitamos y en un ratito vamos a hablar sobre los puntos familia aquí se necesitan 8 no tengo ninguno de estos en fuego bueno para hacer el video vamos a hacer esto nada más tengo el logo pero necesito 4 vamos a hacerlo más fácil recuerden aquí tengo este legit me da 42 más este que está 30 son 72 puntos me van a dar lo doble entonces me darían 140 puntos vamos a ver lo metemos ahí fíjense aquí 258 330 330 ajá fueron los 70 puntos más que nos dieron así es como van a completar las colecciones oh ya entendí es lo que no entendía yo ya 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 está el álbum de la copa de Qatar y el álbum de los los quiero quiero decir las olimpiadas desde ayer del mundial de los mundiales anteriores y en un momento les voy a enseñar ese nuevo documento que aún no la traducción pero para poder ganarse los premios mayores tienen que completar cada álbum el de los mundiales anteriores y el de Qatar si nos vamos ahorita a este aquí se necesitan 5 no tenemos necesitan 10 como pueden ver solamente tengo 1 mascotas no tengo poser miren cuántos 18 15 12 10 cuántos se necesitan entonces ya tengo 330 puntos tengo uno de argentina de ahí entonces si lo muevo aquí puedo escoger de estos entonces digamos que escoja yo los que me da más puntos 35 35 36 ah tercer tercer segundo segundo a ver 30 o este es de cada año mascotas evolución no sé qué es eso ok vamos a hacer eso vamos a poner estos dos entonces me van a dar que es lo doble me van a dar 80 puntos más por estos dos porque lo doble 40 40 son 80 voy a tener un total de 300 410 vamos a ver ahí está si miren 410 muy bien el chiste es que tengo que cada uno de estos cada colección es un álbum lo que tienen que entender para poder ganarse los premios más grandes dentro del juego tienen que completar esto pero en fin ahorita vamos a hablar más sobre de eso como les dije mil disculpas porque se me descompuso el no sé qué le pasó a la computadora que no grabó lo que decía por más de un dos minutos y no estaba sincronizado el audio con el video así es que tengo que hacer todo otra vez a ver ahora vamos a seguir leyendo después de comprar un bando el paquete que contiene los artículos se entregan en la billetera de activos del jugador en minutos lo acabamos de ver después de abrir el paquete y cubrirse con confeti lo vimos los legits se agregarán a la billetera del jugador y se pueden ver en el menú de football legits aquí tiene el trofeo de la fifa para los jugadores que buscan comprar varios paquetes tengan en cuenta que hay un tiempo de enfriamiento de dos minutos después de la compra para que no compren todos y todo el mundo tenga oportunidad de comprar este periodo de recuperación puede cambiar más adelante los jugadores no podrán intercambiar los bandos los paquetes y es lo que no nos gusta mucho si compro una cajita y no la quiero abrir porque hacen que se abra sin embargo los legits dentro del bando son intercambiables después de haber sido entregados a la billetera de un jugador además es importante tener en cuenta que los pases son extremadamente extremadamente valiosos y hay un poco de estrategia que explica cómo los jugadores pueden usarlos lean a continuación para obtener más detalles otra vez largué no cambié la pantallita ya vieron lo que pasa cuando no estoy en casa ok pero acabo de leer todo esto ponganle pausa para que lo lean pero eso es lo que acabo de leer lo que acabamos de hacer abrir los paquetitos y ver lo lo de las colecciones cómo meterlas mil mil disculpas vamos a hablar de los pases que creo que son los más importantes del del juego a ver dónde está esto ya se descompuso ya se descompuso esto ya no me sale pero en fin ah dónde estaba yo perdón ok los pases ofrecen a los jugadores recuerdos únicos de las rondas de la copa mundial de la fifa catar 2022 a lo largo del torneo los jugadores obtendrán pases que pueden canjear por mementos mementos son uno de uno tienen solamente un número de mente solamente existe uno lo que lo hace más valioso después de que termine cada ronda el icono exchange intercambiar se iluminará en la billetera de activos del jugador lo que indica que el pase ahora se puede intercambiar por mementos incluyendo los spotlights los que tienen videos cortos habrá un pequeño retraso entre el final de una ronda y el momento en que los jugadores pueden intercambiar los pases así que esté atento cuando el botón de intercambiar se vuelva verde y creo que esto será aquí saldrá un botoncito verde aquí o va a salir aquí o dentro del legit esto será en los en los pases esto se activará este ese botoncito verde cuando se acabe la ronda la ronda de los grupos la ronda de 16 la ronda de octavos la ronda de cuartos de cuartos de finales la ronda de semifinales y la ronda de la gran final a eso es lo que se refiere el documento regresamos una vez que se cambie un pase por un momento ese pase desaparece se quema lo que le llaman así que se queman los NFTs ya no existen y tal vez los que queden se vuelvan más valiosos si los jugadores quieren más mementos para completar las colecciones subir su fan score o simplemente ser un fanático necesitan un nuevo pase además los jugadores deben tener en cuenta que un pase siempre está vinculado a una ronda específica de la copa mundial de catar hay tres rarezas de pases diferentes que los jugadores encontrarán en sus paquetes uno que se llama nada más pase que son los menos raros los más comunes pases VIP más raros y pases platino los más más raros los paquetes Star Pro y PAS tienen diferentes probabilidades de obtener estos pases para obtener más información para obtener más información consulte nuestro desglose de las probabilidades de cada paquete si le aprietan aquí le sale una hojita de Excel para que un documento para que vean las probabilidades aquí están los pases el más regular que es menos valioso el VIP y el platino si tienen un platino ese les dará la oportunidad de que les salga un momento mucho más valioso los pases más raros mejor mejorarán la probabilidad de obtener un mejor memento sin embargo el fan score de la Copa Mundial de la FIFA de un jugador también influye en las probabilidades para maximizar las probabilidades de obtener un memento raro como el match o el balón del juego o un spotlight un video destacado los jugadores pueden aumentar su fan score su puntaje completando colecciones acabo de enseñarles cómo hacer las colecciones y adquiriendo pases de mayor valor ¿por qué? porque esos pases los cambiamos por mementos que nos dan más puntos y adquiriendo pases de mayor valor el platino o el VIP al intercambiar un pase el fan score del jugador se comparará con otros que tienen el mismo pase esto influye en las probabilidades del memento que obtiene un jugador si el chapulín y yo tenemos un pase de platino pero él tiene mil ciento cinco puntos yo tengo mil los cambiamos y es para es un pase para la la ronda de los grupos al momento que los dos lo queremos intercambiar por ese memento al chapu le van a dar más un memento más raro porque él tiene el puntaje más alto él tiene mil cinco puntos y yo tengo mil puntos ese es el beneficio de ser de los primeros en la tabla del puntaje y ya subieron la tabla y vamos a hablar de eso en un ratito los pases no tienen que canjearse de inmediato y encontrarán ese punto y encontrar ese punto óptimo de cuando canjear un pase valdrá la pena para los jugadores expertos cubrimos las puntuaciones y las colecciones de fans más adelante en el anuncio si desean más detalles ahora ¿qué son los legits esenciales y los mementos? para ustedes que son jugadores nuevos y que apenas están entrando al juego lo mejor de legits es que lo mejor de legits es que son NFTs acuñados lo que los convierte en activos únicos que los jugadores poseen para siempre piensen en legits como tarjetitas de béisbol chapas de botellas sellos monedas cómics o cualquier otra cosa que a la gente le guste coleccionar e intercambiar a muchos de nosotros cuando éramos niños o y era y empezaba el mundial salía el el álbum del panini donde coleccionábamos comprábamos sobrecitos y traía tarjetitas de los jugadores de cada país y los pegábamos en en cada hoja es lo mismo que se hace con esto pero es digitalmente en el blockchain los esenciales son menos raros que los mementos son son los legits más comunes y pueden tener hasta 200 números de ment hasta mil los mil lo que lo hace menos raros y todos los leyes se utilizan para completar colecciones y álbumes de colección una vez más el álbum de Qatar y el álbum de las copas del mundial anteriores para completar cada álbum se necesita llenar las colecciones y cada colección tiene cierto requisito cuando los jugadores compran un paquete encontrarán esenciales como mascotas logotipos carteles balones escudos de equipos camisetas de equipos o botas de equipos de la copa mundial de Qatar también existen la posibilidad de encontrar esenciales de eventos anteriores de la copa mundial de la FIFA como mascotas logotipos carteres balones o camisetas de equipos de los equipos que ocuparon el primer segundo tercero cuarto lugar de los torneos del 1930 al 2018 así es que solamente estarán los cuatro equipos que llegaron a la semifinal aquí está un ejemplo de los Legits de Qatar aquí está en el ejemplo de los Legits de las copas mundiales anteriores y se necesitan estos para completar colecciones y la colección hay colecciones que pertenecen a cada álbum esas son las camisetas históricas ahora hablamos de los esenciales ahorita vamos a hablar de los mementos los mementos son nfts raros de tercera dimensión que conmemoran eventos del mundo real relacionados con la marca o el equipo estos nfts tienen datos únicos como las estadísticas de un equipo para un juego en particular los mementos de la copa mundial del Qatar pueden ser bufandas del equipo escudos del equipo balones de calentamiento del equipo botas camisetas un balón de partido único o spotlights los vídeos los spotlights son vídeos destacados de partidos que incluyen momentos destacados del juego y goles únicos aquí está un ejemplo como sabemos que nuestro legget es un memento muy fácil familia si nos regresamos al juego por ejemplo los de la nfl si me voy a mis lechets acá dice memento pero también cuando abren el jet aquí se ven las flechitas le aprietan ahí se voltea el memento y aquí están las estadísticas es lo mismo que van a poder ver con estos mementos para el mundial de catar aquí está como pueden ver estos son los diferentes mementos este es el spotlight el video destacado estos van a ser los que van a valer más el balón y el spotlight con los spotlights los jugadores tienen momentos destacados reales que empujan a los equipos a través de las rondas y el partido por el campeonato esta es una oportunidad increíble para que los fanáticos del fútbol se apropien de una parte de la historia de la copa mundial de la fifa tomen en cuenta la pasión de los jugadores por sus equipos favoritos con los fan points acumulados y un factor puramente genial y los spotlights serán fácilmente uno de los coleccionables más buscados que existen hoy en la mañana estuve en el barrio creo que fue con jeff uno de los miembros y estábamos hablando sobre los spotlights que tan valiosos valiosos podrían ser verdad no solo porque son uno de uno también dan más puntos pero imagínense que argentina gana el mundial y que messi anotó ese gol que hizo que argentina ganara el mundial les aseguro que solo van a hacer un spotline cuánto creen que alguien no pagaría por tener ese momento es por especulación no es ningún consejo de inversión no vayan a decir que les recomiendo que se gastaran todos sus upex pero todo esto de los nft siempre es especulación tal vez si no sé si en la final se van a penales y el portero del equipo ganador tiene una buena parada que hace que ese país gane el mundial eso lo van a hacer un spotlight cuánto valdría ese nft importante que piensen en eso si les sale un spotlight verdad a cuánto lo venderían lo venderían caro esperarse a que suba al mercado o lo venden rápido y baratito decisiones que tienen que tomar los spotlight mementos serán un medio reproducible en el momento de la entrega como quien dice se verá el video sin embargo habrá una marca de agua que lo que llaman en inglés el watermark por ejemplo aquí mi logo mi nft mi explorador y aquí que estoy en el barrio de whitneca esto es lo que llaman el watermark habrá una marca de agua sobre el contenido hasta febrero del 2023 como parte de un embargo y creo que es el embargo sobre los derechos de la televisión copia o video no no se puede vender este video no se van a ver algunas letras o unas palabras en ese en ese spotlight que hago con los leyes que hacemos los jugadores necesitan una razón para juntar los artículos coleccionables de sus equipos favoritos no está preguntando los jugadores necesitan una razón para juntar artículos coleccionables de sus equipos favoritos que juegan en la copa mundial de la fifa probablemente no pero todavía hay muchas actividades que deberían entusiasmar a los jugadores para obtener paquetes de leyes y eso lo hace diferente estos leyes con los de la nfl y los de porto la actualidad que tienen es que vamos a poder ganarnos premios lo que ahorita con los leyes de la nfl y de porto la verdad no se puede hacer nada ya se puede meter en colección pero no dan no nos dan más upex eso seguro que en el futuro por eso creo que mucha gente está invirtiendo en estos crea tu puntaje de fanático de la copa mundial de la fifa cada esencial y memento le da al propietario fan points puntos de fanático los fan van hacia el puntaje del fanático un fan más alto no solo les da a los jugadores el derecho de presumir sino que aumenta sus probabilidades de obtener mementos más raros al intercambiar el pase importante que entiendan eso habrá unos jugadores que solamente van a comprar para venderlos en el mercado mercado secundario saludos al barto que creo que ya ganó 30 mil upex y ya vendió uno por 7 dólares no 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 ya le sacó ganancia de 30 mil upex y 7 dólares a todos los que ya compró de la fifa no es la gran cosa pero ahorita le están sacando más ganancia que a las propiedades entonces es una estrategia la otra estrategia es de que yo solamente quiera tener ciertos nfts de mi país o algún no sé un balón de un mundial algo que me interesa a mí y después están los jugadores que se van a dedicar a completar cada colección y van a gastar un buen de upex ok vamos a ver qué más ya mero acabamos familia colecciones y álbumes completos de fifa world cup los legits generan un fan score pero las colecciones multiplican los fan points que cada que gana cada legit lo acabamos de ver metimos las los legits en colecciones y dependiendo del multiplicador nos dieron más puntos aquí habla de cada álbum tenemos el de catar el de la las copas mundiales pasadas les expliqué de las colecciones que se tienen que completar los dos para poder ganarse ciertos premios y en un ratito vamos a hablar sobre de eso la colección de álbumes de la copa mundial de la fifa catar 2022 se centra en recopilar esenciales y mementos del torneo de este año para completar numerosas colecciones las colecciones de álbumes de las copas mundiales de la fifa se centra en la recopilación de solamente de esenciales de torneos entre 1930 y 1918 perdón y 2018 para completar colecciones que honren torneos anteriores la única diferencia son los mementos que solamente van a salir en el mundial de catar en una bonificación especial para los fanáticos más dedicados de la copa mundial de la fifa los jugadores que completen ambos álbumes de colección antes del 5 de enero de 2023 ganarán un premio excepcional que se anunciará pronto ahorita hablamos de eso desafío de puntaje de fanáticos y tabla de clasificación ya la subieron pronto nos haríamos bueno ya ahorita se las enseño intercambiar tus leyes dijimos que los leyes son como las tarjetas de béisbol verdad una de las mejores cosas de leyes es que los jugadores pueden intercambiar esto y esto es genial por varias razones intercambiar es una gran estrategia para completar las colecciones de la fifa el intercambio se asegura que los jugadores obtengan el leyes que quieren ya sacaron la lista de las tiendas ahorita se las enseño para que las puedan vender o puedan ir a comprar en el barrio tenemos un canal donde pueden decir que leyes tienen o cuáles están buscando cuáles quieren intercambiar ahorita viajar a Qatar es gratis hasta que termine el torneo esto es lo que habla aquí para comprar las tacitas o los exploradores de la copa mundial si tenemos que viajar al a esos edificios ahorita vemos eso aquí está las distancias es gratis el viaje y aquí dicen muchas gracias bueno vámonos a regresarnos al juego para mencionar algunas cosas aquí quitamos esto y vamos a ver ahorita familia espero que se esté grabando esto porque me voy voy a poner a llorar si esto no sirve otra vez es que estoy de viaje otra vez y no estoy en la casa con todo mi equipo y creo que el internet del hotel está muy malo aquí tienen que venir a registrarse ya no se puede no registrar bueno porque ya empieza la venta en 15 horas que son 8 9 10 a las 11 a m tiempo de texas es cuando voy a poder comprar 8 9 9 10 11 9 a m del pacífico pero en fin creo que tengo que viajar aquí para ver que en qué lugar estoy a ver permíteme tantito familia dejen regreso bueno ya regresé ni me tardé ni dos minutos fui a ver a mi correo para ver si me llegó un correo diciendo en qué lugar quedé para ir a comprar porque para que así vaya yo viaje yo a catar o viaje yo a otras tiendas espero que no se esperen una hora después porque el viaje es de una hora y media pero conociendo a los de Aplan se van a tardar pero en fin ¿por qué estaba hablando de esto? ya se me olvidó bueno vamos a hablar de bueno ya no creo que ya no se pueden ya ya pasó el tiempo de registro cada semana o si cada semana se van a poder comprar o los escudos los crests o las copitas las tazas aquí están no está el de México no sé por qué quería yo comprar ese aquí están las direcciones de esos apartamentos aquí están las tazas las otras tiendas ya me registré en cada una para comprar de Estados Unidos y de de México esto no lo había yo leído estos serán van a ser gratis nuevos y viejos jugadores van a poder uno de estos tres las bubuzuelas la pelota o los tambores hijos en sí no se van a mintear en el blockchain vamos a poder usar estos exploradores solamente durante el mundial pero no los van a quitar así es que no son gratis no los están prestando que no ok no sé si si los miembros se han dado cuenta de esta de esto para obtener o visita que visitemos una tienda o un showroom y podemos escoger uno de estos tres si compramos un un bando una cajita de leche podemos escoger el balón o la bubuzela si solamente compramos lo mismo purchase a FIFA World Cup 2022 bundle no les digo que los hablan no explican bien vayan visiten una tienda o un showroom de la FIFA y van a poder escoger entre estos tres es lo más fácil ok a lo del el evento el sorteo que muchos de ustedes es lo que quieren que hable ese viene el Spark Week viene el Spark Week es este vamos a asegurarme que estoy bien ahí ok no este no es este ok vamos a hablar de esto ahorita regresamos al tablero para esto estamos compitiendo ok recuerden habrá concursos cada semana por ejemplo ahorita viernes empezó uno y termina el lunes este evento los que tengan el puntaje más alto semanal habrá 100 ganadores los primeros 10 los que en los primeros 10 lugares desde Timoth ahorita si terminar ahorita todo esto hasta el Danny Boy se llevarían todos se llevarían una propiedad en la villa que pueden ser cualquiera de estos o tal vez sean porque creo que van a haber 160 propiedades en los hay está muy lenta mi compu entonces van a regalar propiedades aquí en toda esta sección no ah pero no dice de la villa este del mundial entonces van a ser estas propiedades de aquí el que quede en primer lugar se va a ganar un trofeo de la de la copa mundial y creo que será creo no estoy seguro eh no me echen no se enoje conmigo donde está aquí tal vez sea este miren el trofeo del mundial quien no quiere eso ok después los y también se van a ganar UPEX y SPARTS después los otros 50 90 90 jugadores se van a ganar UPEX y un poquito de SPARTS como vemos ahorita vamos a ver si encontramos a miembros del barrio el 57 Justin Diablo Mamas Golden Spa miren a Mariana Mariana que andabas ahí diciendo que hablan ya no valía que no te interesaba y mírala a la mafiosa de Mariana en el número 47 si terminar ahorita el evento 10 20 30 40 50 se llevaría 20 mil UPEX y punto 0 4 SPARTS a ver vamos a ver quien más ah que pasó no 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 ok ah ya se puede ver mejor eso que es este no está actualizado o si no si 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 bien ahí está Mariana aquí tenemos al maestro Zebras va el número 57 con Oppo uno de los buenos en Chicago y hasta ahí no veo ningún otro ningún otro miembro del barrio para que vean lo difícil que es necesitan seis mil puntos seis mil puntos entonces estos premios semanales por cuatro semanas van a regalar esto ok porque tal vez ahorita el 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 Danny Boy quede en primer lugar pero se le acaben sus supex sus no sé sus dólares y llega Abdullah como siempre y las últimas cuatro semanas Abdullah queda las próximas tres Abdullah queda en primer lugar así es que no me sorprendería verdad a ver bueno estos serán los primeros los premios semanales empiezan el viernes y terminan el cada lunes no sé la verdad no sé cómo lo van a hacer qué fechas pero dicen que serán semanales luego los semanales y al final de la la copa mundial van a van a tener premios para cien jugadores y aquí es este no ya hablamos de este aquí este familia este es el premio mayor que van a regalar con los leyes a los que tenga más puntaje a los que se gasten más upex de qué se tratan estos premios porque recuerden estos que están en primer lugar tal vez se los pasen después de cuatro semanas porque es interesante ver cómo cambia este tablero muy muy después de cuatro semanas a ver si algunos de estos quedan en a la mitad en lugar cincuenta sesenta algo así el lo hizo un video y se gastó un millón de upex un millón de upex mil dólares y solamente miren consiguió veintidós mil puntos cuántos habrá gastado el danny boy dos millones tres millones abdulla cuántos dólares se ha gastado quién sabe familia quién sabe pero en fin vamos a hablar de los premios estos el primer ganador se va a llevar un millón de upex un spark completo el estadio de luz hay y una decoración del trofeo del mundial este estadio familiar los de Aplan han dicho que se va a usar aquí está porque va a haber un circuito oficial en Qatar pero aquí dice racing tour va a haber un tour de carreras de Aplan así es que en otras ciudades los circuitos de Aplan tal vez vamos a tener que participar en 5 o 6 circuitos para poder ganar el campeonato de carreras y el estadio acá dice que también será un monumento será el primer monumento que es una nueva clase de un landmark recuerden que los landmarks son como propiedades especiales que tienen un significado en la vida real la gente paga 15 millones de UPEX 25 millones de UPEX este será un monumento y tal vez en este estadio de más ingresos al mes tal vez no sé unos 100 mil UPEX al mes con mi exageración y también es tomará será algo importante para ese circuito en Qatar y se llama World Cup Village Raceway se llama la autopista es un buen buen premio pero si en una semana se han gastado digamos 2 millones de UPEX cuántos se van a gastar para quedar en primer lugar 15 millones de UPEX que para Abdullah no es mucho cuántos dólares 4.000 5.000 va a estar muy muy interesante ver todo esto pero no se desanimen porque si quedan en primero segundo digo segundo tercero cuarto quinto se van a llevar un auto deportivo de edición especial de la FIFA más UPEX y unos Sparks un poquito de Sparks 15 jugadores se van a llevar una camioneta serie T de edición especial de la FIFA nada mal luego 10 jugadores van a llevar las terminales del aeropuerto creo que luego esas las venden por mil dos mil dólares luego 20 jugadores se van a llevar una propiedad en ahí por el estadio y un explorador la mascota de Qatar del mundial y los últimos 50 40 mil UPEX .09 Sparks una propiedad en Lusai que no está dentro por el estadio y un explorador nada mal si pueden quedar en los primeros 50 creo que que valdrá la pena porque estas propiedades serán exclusivas solamente tendrán que 160 por si 160 propiedades si estos estos son los premios para poder ganarse estos premios estos especialmente van a tener que completar el álbum de Qatar el álbum de los mundiales anteriores y tener algunos mementos no sé familia no sé no sé no sé no sé pero de eso se trata esto espero que el video si funcione esta vez creo que es todo familia creo que es todo otra cosa nos había mencionado el challenge ah por cierto si quieren vender o comprar este los leyes de la fifa aquí están las tiendas vénganse a este que dice fifa world cup meta ventures aquí están las direcciones no sé cómo fue que los aprobaron no sé quiénes son los dueños pero ya está más fácil poder ir a poner sus leyes a la venta vayan al barrio dejen pongo el barrio un momento si como les dije vénganse al barrio para que aquí en el canal de leyes vengan y anuncien que tienen ciertos leyes que quieren vender o están buscando miren a mariana como está aquí buscando vendiendo intercambiando muy bien por ella me alegra verla que está haciendo todo esto vamos a ver vamos a ver ya venganse para acá familia los esperamos espero que este video les ayude un poquito entender todo esto no se les olvide dejar un like eso nos ayuda muchísimo para que nuevos jugadores de upland encuentren el barrio y le entiendan a este juego que es muy complicado todo todo mundo sabemos lo complicado que es el juego ahora más con esto de los legits bueno familia que tengan un bonito día mucha suerte me dejan saber en los comentarios si quieren que me anime a comprar de jets para ver si quedamos en los primeros 100 y mil gracias por acompañarme que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso